Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farandula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Rosángela Espinosa afirma no grabará la serie de Esto es Guerra a menos que le pague. La eliminación de Rosángela Espinosa despertó diferentes emociones en los seguidores del programa de Esto es Guerra y propició indirectas por parte de la chica selfie. Sin embargo, Rosángela aclaró no era solo parte de la competencia. También era parte de la serie La Academia y su futuro en ellas tras su eliminación era incierto para los Rose Lovers. Rosángela Espinosa confesó en sus historias de Instagram que la pidieron quedarse para grabar una parte de la serie La Academia. Por ello decidió irse y dijo lo siguiente. Para los que me preguntan si seguiré grabando esa serie, ayer querían que me quede para grabar la secuencia que me tocaba. Disculpa si ya estoy eliminada, pero si me pagas por mi trabajo, grabo esa secuencia que falta y me quedo. Para eso no pagan nada, extra a nadie. En fin, no me quedé. Fue así como la chica selfie reveló que el programa Esto es Guerra no estaría pagando nada a los extras. Es por eso que ella no se quedó porque no le pagarían por grabar la serie. ¿Y ustedes qué opinan de estas declaraciones de Rosángela Espinosa? ¿Se animará a contar las verdades de Esto es Guerra? Estaremos al tanto de la chica selfie. Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.